Muchas gracias por la invitación. La idea de la presentación es contar los encadenamientos productivos de los que comentaba Pablo hace unos minutos y también hablar un poco de la contribución a la renta y en general al esquema tributario de la actividad minera. Lo que tenemos acá es la línea amarilla es la variación porcentual del PBI año a año, del PBI total del país. Es interesante notar lo del 2016. Fíjense en el 2016 crecimiento más o menos de 4% del PBI total. De estos casi la mitad, 1.8% fue producción minera adicional. Producción minera adicional básicamente, básicamente Apurímac y Arequipa, básicamente Bambas, ampliación de Cerro Verde. En otras palabras, si hubiéramos tenido que evaluar el crecimiento del país sobre 22 regiones en vez de sobre 24, sobre 22 regiones excluyendo Arequipa y excluyendo Apurímac, ese año, 2016, hubiéramos tenido un PBI más cercano al 2% que al 4%. Esa es la importancia de tener nuevas producciones mineras entrando en la economía local. El año pasado, medio punto, para este año esperamos una contribución un poquito más. La idea, creo que la expectativa sería, por lo menos, mantener algo mucho más cercano a un punto porcentual de aporte cada año que al medio punto que tuvimos el año pasado. Inversión privada, de esto ya hablaron un poco antes, no va a pasar. El calendario y la cartera estimada de proyectos, esto está a octubre, esto va cambiando cada vez, ¿no? Esto está a octubre de este año. De hecho, es significativa a nivel internacional, es súper atractiva. Lo más interesante para mí es que tiene proyectos, como se había mencionado antes, muchos proyectos muy grandes en Cajamarca y muchos proyectos muy grandes en Apurímac. Regiones que tienen déficits sociales muy grandes y con una adecuada gestión y recursos se pueden resolver. Es un crimen tener la oportunidad y los recursos y no poder hacerlo. Entiendo una región un poco más complicada, un poco más alejada, sin recursos, ok, podemos hablar de un problema social con una solución mucho más difícil. Pero si tenemos los recursos en la misma región, en verdad es un crimen que no podemos resolverlo hoy día por inadecuada gestión, tramitología y conflictividad social. Siguiente, por favor. Ok, ¿en qué están los proyectos mineros? Me lo voy a saber también. ¿Dónde están ubicados? Es lo más interesante en Cajamarca y en Apurímac. Ahora, perdóname, ¿reduce un poquito? Es verdad, la más interesante es Cajamarca y Apurímac, pero está muy diversificado. No es solamente Cajamarca y Apurímac. Hay una diversificación muy grande en los proyectos mineros alrededor del Perú. El Perú es un país minero. Vamos a seguir un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Para entrar con ese enunciado. Voy a hablar brevemente del valor agregado bruto, un poco para combatir, y del valor bruto de producción. Un poco para combatir esta idea de que la minería no genera valor agregado y que solamente, ¿cómo le dicen? Volar piedras y ponerlas en un camión, parece. O sea, cualquiera que diga es que no pide una mina. Es un proceso productivo complejo y genera valor agregado. Bueno, en el término económico del vocablo. Siguiente, por favor. Hemos separados, para hacer, en ese trabajo separamos dos puntos. Una parte del proceso minero, digamos, primario, la exploración y explotación, por un lado. Y por otro lado, este supuesto valor agregado adicional de las industrias, de la industria minera, que ya está relacionado con la parte más cercana a fundición y refinación. Siguiente, por favor. Lo que en verdad encontramos cuando vemos la tabla de insumo producto, hemos visto esto de diferentes maneras. Una con la tabla de insumo producto del INEI y otra conversando con las mismas empresas respecto de sus costos e ingresos. Trajimos todo al año 2012, porque es el último año para que está disponible la información. Y esto es lo que nos salió en el valor bruto de producción, de extracción de minerales. Es decir, la primera parte, esta exploración y explotación. Y en realidad la gran mayoría es valor agregado. La gran mayoría es valor agregado. Cuando vemos la imagen contraria, vemos los procesos posteriores de fundición y refinación, la figura se invierte. No es que sean malos negocios. Pueden ser buenos negocios en algún contexto. Pero no te generan tanto valor agregado como lo inicial. Entonces, yo creo que hay que empezar a combatir un poco este mito de oye, hay que generar valor agregado a nuestras exportaciones mineras. La producción minera ya es valor agregado. ¿Se le puede poner más? Sí, se le puede poner más. Pero no es que no tenga. Y claro, lo que habíamos mencionado antes, creo que lo dijo Pablo, hay encadenamientos muy grandes con otros sectores que vamos a ver más adelante. Estos son algunos de los productos industriales demandados por las empresas mineras, que la mayoría de los cuales, o casi todos, ya están siendo generados por la industria local. Desde guantes, explosivos, rocas, calzados, lentes, botas, etc. Muchas de estas producciones, quizás lo más importante del impulso de la productividad minera, está no solamente en los productos, sino en los servicios que se demandan. Y muchos productos y servicios ya ganaron escala suficiente como para ser exportados. Es decir, ya estamos teniendo algunos proveedores de la industria minera, más de uno, que están ganando escala global, y ahí también hay mucho valor agregado. Esto es solamente por mencionar un caso, productos metalmecánicos. Es una de las industrias que ganó tracción a partir de la demanda y oferta, en realidad minera, y hoy ya tiene una presencia mucho más fuerte en el escenario global, gracias al impulso inicial que le da la minería. Eso para cerrar un poquito ya lo del valor agregado. Si alguien quiere más información de esto, tenemos un documento muy sólido respecto de cuánto de valor agregado hay precisamente en la minería y en las industrias relacionadas posteriores. La caída de impuestos, vamos a hablar ahora un poquito de impuestos. La caída del pago de renta tiene diferentes factores, algunos netamente tributarios, como el cambio que inició el gobierno de Humala cuando recién lo asumió, pero lo más importante ha sido el cambio en precios. Lo más importante fue la bajada de precios que tuvimos a mediados comienzos de esta década. Siguiente, por favor. Y eso ha seguido, y el ciclo de inversión minera siguió una tendencia similar. Un alza muy fuerte hacia el 2011, 12 y 13, y de ahí una caída pronunciada. Marcada, sí, por un ciclo de precios, pero también por problemas internos. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo nos comparamos? Y este es el segundo mito que quiero tratar de desmontar o ayudar a reflexionar un poco. Uno era esto de que la industria minera no genera valor agregado. La próxima vez que alguien este día eso, pide que nos muestre las cifras. Y el segundo es que en el Perú le regalamos las tributaciones, le regalamos impuestos a la mina. Hemos hecho un ejemplo de comparación de los países con los que competimos para atraer inversión minera, en cuánto estamos pagando. Entonces, esto es solamente, lo que tenemos acá es solamente renta. Solamente renta. El Perú está, digamos, de la mitad para arriba, pero en el promedio. 29.5%, Australia, Brasil, Argentina y México por arriba, Chile un poco por abajo, pero no es que sea especialmente barato ni especialmente caro en términos tributarios invertir acá. Siguiente, por favor. Veámoslo un poquito más integral. Ya no solamente renta. Esta es la carga fiscal total, contando todos los impuestos, gravámenes especiales, todo, todo, todo. La carga fiscal de la minería según el margen operativo. Hemos dicho, para diferentes niveles de utilidades. Lo lógico en esa industria podría ser tener 20, 30%, y para eso el Perú, de hecho, solamente es superado en gravámenes por México. Por debajo, para ese nivel de utilidad operativa, de renta si quieren llamarle, Australia, Chile, el nivel promedio, y Canadá bastante por abajo. En Canadá hubo que agarrar la provincia específica, porque son más federales. El punto, de nuevo, es, oye, aquí ya estamos pagando un nivel, ya tenemos una carga tributaria, una carga fiscal, que está ahí nomás, en el segundo puesto, de las más onerosas de los países comparables. Entonces, no es, de nuevo, que estemos, que en el escenario global, pongamos a los mineros en una posición sumamente ventajosa cuando hablamos de tributos. Siguiente, por favor. Ok, aquí hicimos un escenario de proyecciones al 2030, de cómo irían los ingresos fiscales. Quizá esta es una, si hay que conversar con algún político, de repente esto se acerca un poco más a lo que podría caer dentro de su área de interés. ¿Cuánto ha contribuido la minería a los ingresos fiscales en los últimos años? Que más o menos vimos hace un rato. ¿Cuánto podría generar la minería en ingresos fiscales si se cumplen ciertos supuestos? Entonces, aquí necesitamos, yo soy economista, un P por Q, un precio por cantidad. Como precio, hemos tomado tres diferentes escenarios. El escenario de precios altos, que es el, los precios altos los hemos tomado en el pico del ciclo de hace unos siete años. Ese es el escenario de la barra roja, de la línea roja. El escenario de precio base es un promedio de los últimos diez años. Y el escenario de precios bajos es el mínimo alcanzado hace un par de años en precios de los comodities. Ese es el P. Respecto del Q, respecto de la cantidad, lo que hemos supuesto es que los proyectos que están hoy día con factibilidad, o en adelante, ya en construcción, van saliendo con un retraso de dos o tres años. Que hay cierto agotamiento en los yacimientos de explotación, y cierto margen de ampliación en los proyectos que ya están operativos. Es un supuesto relativamente optimista en el sentido de que salen los proyectos que están en construcción o con factibilidad. De pre-factibilidad atrás, borramos todos los proyectos. Con esos supuestos tenemos esto de aquí. Un escenario de precios de base sumamente interesante. Casi dos puntos del PBI. Catorce mil millones de soles en apenas, en diez años. No es ilusión, no es poco realizable, pero sí es importante aquí poner el dedo en la guiada y hablar sobre algunos de los temas que se han traído sobre la mesa. Básicamente, tramitología, SENACE, ANA, y manejo de conflictividad social, que pasa, yo creo, también por una mejor versión de la distribución del cano. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Muy brevemente, efecto multiplicador de la minería. En la minería hemos calculado impactos directos, indirectos e inducidos. Entonces, directos es, yo, digamos, lo que normalmente entendemos por el efecto de la minería. Yo contrato, yo le pago un sueldo a un trabajador. Indirectos ya es más como de consumo intermedio, ya que los inducidos es lo que hacen estos proveedores con la plata que yo les pagué. ¿Puede ir? Siguiente, por favor. Bueno, como efecto multiplicador de la minería, hemos calculado que mil soles de exportaciones en minería tienen esa productividad tradicional en producción, impuestos indirectos, insumos importados. Quizá queda más claro en la siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Esto es el efecto adicional en la economía de mil soles de exportaciones mineras. Por este efecto multiplicador tienes mil doscientos soles de efecto en el PBI, ochenta y un soles en indirectos, ya, y trescientos quince en exportaciones. Más interesante, quizá más aterrizado, sobre todo cuando hablamos ya de discusión pública. Siguiente, por favor. Siguiente. Es este. ¿Cuál es el efecto sobre empleo? Bueno, porque sabemos que la minería es una industria intensiva en capital, que genera relativamente poco empleo directo, pero si lo vemos como los encadenamientos mineros que se generan, es una industria sumamente importante. Si queremos un ejemplo, o un, si quieres más anecdótico, histórico, está Cajamarca. No, Cajamarca, no sé cuántos han tenido la oportunidad de visitar Cajamarca recientemente, y cuantos tuvieron la oportunidad de visitar Cajamarca hace unos ocho años. El dinamismo que se siente en la ciudad es sumamente diferente. Desde hoteles, restaurantes, alquilar un departamento en Cajamarca, te podría salir más caro que alquilar un departamento aquí en San Borja. O ya no es así. Entonces, muchas actividades económicas que pensaron que no dependían directamente de la minería, en realidad sí dependían. Y muchos trabajos también. Eso es histórico, anecdóticamente, si quieres. Según la tabla de sumo producto, y hay un tema más estadístico, tienes que por cada empleo generado en el sector minero, tienes un empleo indirecto, tres empleos y un cuarto en consumo, y dos empleos en inversión. Seis empleos generados por cada empleo adicional generado en el sector minero. Podemos discutir que si no es seis, de repente es seis y medio, de repente es cinco, ya pues de repente puede ser cuatro y medio ajustando metodología, pero no te va a salir muy distinto de esto, hagas lo que hagas. Haga lo que hagas, el número no te va a salir demasiado diferente de esto. Entonces, hay un efecto de encadenamiento importante, y yo creo que es poco reconocido en la población en general, y saludo en parte el esfuerzo de este evento para ayudar a poner estos temas sobre la mesa. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macera. Y realmente, pues, es una tarea, como siempre nosotros venimos preparando en el programa de televisión, es en informar y educar, en principio, a los políticos, porque si esto conocieran los políticos, y los gobernantes a nivel nacional, comunal, regional, seríamos realmente un país desarrollado. Entonces, si lo aplicaran, no solamente conocieran y lo aplicaran, definitivamente, y más aún, nuestra población. Entonces, es una gran tarea que tenemos para vencer la desinformación y lo que llaman la posverdad, que es en realidad la mentira. Entonces, ahora vamos a pasar a la ceremonia. En principio, debemos agradecer a las instituciones que han hecho posible estos eventos descentralizados que hicimos en Arequipa, con la jornada académica sobre la nueva minería en la macro región sur, que llevamos a cabo el 7 de diciembre, en homenaje al ingeniero Pedro Cárdenas Medina, con sede en Arequipa para toda la macro región sur que se llevó felizmente con todo éxito. Asimismo, a este evento, que es la conferencia sobre proyectos de inversión minera para reimpulsar el crecimiento económico del Perú, ha sido pues gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a la oficina del congresista Jorge del Castillo, al Instituto de Ciencias de la Tierra, a la Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, al capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, y los auspicios de Sauder, Perú, Buenaventura, Recemín, Simsa, Minera San Pedro, y otros más. Muchas gracias, gracias, porque sólo así se puede haber realizado estas actividades informativas y educativas a nivel descentralizado. Vamos a pasar a la ceremonia de premiación, justamente el presidente de la comisión organizadora de este congreso, que hemos definitivamente tomado a las instituciones educativas como bandera de este trabajo de educación y difusión, el magíster ingeniero José Antonio Corimaya va a ser el que va a entregar en el congreso de la república el merecido reconocimiento, homenaje a las personalidades e instituciones que hacen posible el desarrollo de la minería. En primer lugar, vamos a invitar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que está cumpliendo sus bodas de brillantes, y sus 75 años de labor interrumpida y fructífera a favor del desarrollo de la minería. Acá tenemos a su presidente, el ingeniero Luis Rivera, y su gerente general Guillermo Chino. A ver, el ingeniero haga la entrega de su reconocimiento. Igualmente, el diploma que hizo Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en mérito a sus 75 años de fructífera labor al servicio del desarrollo de la minería moderna en el Perú-Lima, 12 de diciembre de 2018, congreso de la república y las demás instituciones. Gracias. Ha habido un problema con respecto al doctor Miguel Cardoso. Él se encuentra de viaje y encargó a su esposa, pero fatalmente ella es médica. Y lo convocaron a operación justamente a esta hora, y no pudo estar presente, como él es el primer vicepresidente del Instituto, en buenas manos va a ser recibido ese homenaje también al doctor, al doctor Miguel Cardoso Goitízolo, que dice así, en mérito a su contribución al desarrollo de la minería moderna del Perú como geólogo eminente. Sí. Ahí está. Ahora, háblala Alex de Niel. Gracias. Gracias. Bien, nosotros a continuación lo invitamos a seguir en nuestra programación de Congreso TELES. Nos vemos.